Le toca el turno a la bestia sedienta de sangre, y sí, sé que es un jefe bastante difícil a priori, a mucha gente se le atraganta, a mí al principio y sobre todo viniendo con un nivel bajo como estamos, pues es bastante efectivo, tiene una serie de combos, es muy rápida, el veneno que utiliza llegado a la mitad del combate y sobre todo ese último tercio de vida cuando le falte, que se convierte en un infierno por el veneno, nuestra poca resistencia al veneno, por el nivel como estoy diciendo, y que se vuelve mucho más agresiva. Pero hay un pequeño truco con el cual seguramente podamos pasarnos el combate sin usar ni siquiera un solo vial de sangre, el truco es encararla y lado izquierdo, lo que estáis viendo ahora mismo, la encaramos y nos vamos hacia su lado izquierdo, con lo que ella hará su ataque en carga, pero nos dejará tiempo a nosotros para, como veis, atacarle, hacerle un backstab, etc, etc. Ojo, nos dará tiempo a hacerle o bien un backstab y un par de ataques, o bien tres ataques, no más, con tres ataques como mucho, sería el tiempo de retroceder y volver a encararla para volver a cogerle su lado izquierdo, como veis, que haga su ataque en carga de nuevo y ya está. Tiene dos tipos de ataque en carga, el cercano, que nos deja tiempo perfectamente para hacerle un backstab, para hacerle tres ataques y volver, o el ataque en carga que tiene mucho rango, se va lejos de nosotros. Pues ese ataque lo que tenemos que hacer es volver a encararla y probar suerte de nuevo, paciencia y ya está, no hace falta nada más. Es muy débil contra el fuego, pero ojo, es bastante resistente a arcano y a rayo, es decir, si no podemos imbuir nuestra arma en fuego, no la imbuyáis en nada más, usarla en estándar y le quitaréis más vida que si la imbuís, como digo, en arcano o en rayo. Por último deciros que el combate que estáis viendo de fondo fue un combate que a mí me salió muy mal, esos combates que empiezas y realmente no sabes posicionarte, no llegas a atacarle bien, no haces bien los ataques en general. Incluso así, incluso así, fue muy sencillo derrotarla, para que os hagáis una idea. Aquí llega el tercio final de combate, como veis, cuando cambia de estado, tiene ese momento el cual mucha gente utiliza para directamente atacarle, pero que yo utilizo en los primeros niveles, sobre todo, para lanzarle dos o tres cócteles molotov que le quitarán bastante vida. A partir de aquí, el combate sigue siendo exactamente lo mismo, lo único problema es que a través de sus ataques deja una estela de veneno, como estáis viendo. Tened mucho cuidado y llevad obviamente píldoras de veneno, aquí en la estancia donde combatimos, detrás de saltar, que lo veréis al final del vídeo, hay otras cuantas para poder usarlas, pero realmente no acabará envenenándonos muchas veces si lo hacemos bien, ¿vale? Con todo esto, veréis como al final el combate se os hace muy sencillo, un paseo. Hay otra técnica, otro truquillo, que es el uso del lanzallamas que nos da Gilbert. El lanzallamas es un arma que le quitará muchísima vida, pero acabará seguramente envenenándonos tarde o temprano, sobre todo en este tramo que estáis viendo del combate. Así que en los primeros niveles, con la poca resistencia que tenemos al veneno, la cantidad de vida que nos quita el propio veneno, el tiempo que necesitamos para recuperarnos tanto el veneno como la vida que nos quita ese veneno, es vital, es vital ese tiempo y realmente conviene mejor hacer la técnica de su lado izquierdo y tener un poco más de paciencia. Ya está. En new games posteriores, new games más 2, más 7, más 12, da igual, lo único que tenéis que hacer es un poco más, tener un poco más de paciencia y hacer exactamente la misma técnica de su lado izquierdo. La tendréis que hacer más veces, pero ya está, no hace falta nada más. De hecho se hace mucho más sencillo, porque vendremos con un equipo con muchísima más resistencia a veneno, nuestras estadísticas serán mucho mejores, y no tendremos que preocuparnos tanto por la vida que nos quita el veneno, como por el propio envenenamiento que nos cause de rápido o lento. Y ya está, con esto como veis, acabaría el combate. Como digo, muy sencillo. Espero que os haya gustado, y nos vemos en siguientes. Hasta otra.